Claro, tiene que ver con lo que declaró justamente en la justicia el panadero. Ayer nos contaba algo Anabelia, que suena hasta insólito, ¿no? Las declaraciones de este hombre. Sí, casi una tomada de pelo. Ahora les voy a dar algunos detalles. Son aproximadamente seis hojas, las hojas básicamente que se escribieron ante la declaración ya indagatoria. Estamos hablando de una persona que fue imputada por lesiones leves. Entonces, seguramente dentro de las declaraciones de él hay una especie de táctica de defensa del mismo abogado para que esto no pueda llegar a crecer en cuanto a la carátula. Lesiones leves tiene una sentencia, una condena de un mes a tres años de prisión. Es una condena mínima. Excarcelable. Pero ¿qué es lo que dijo? Ahora le voy a decir los detalles porque realmente parece casi una tomada de pelo. Lo que había dicho en cuanto al gas pimienta que llevaba con él, lo fundamentó porque dice que ingresaba muy tarde al negocio, a esta panadería en la que él trabaja, por lo tanto lo hacía por seguridad. Cuando ingresó en la cancha, de manera sorprendente, se dio cuenta que la tenía con él. ¿Y qué hizo? Y la utilizó. Dijo que él en realidad en una oportunidad estaba jugando con el gas pimienta, con su pareja, con su esposa, y dijo que se había accionado. Y cuando se había accionado no solamente lo había lastimado él, sino algunos animalitos domésticos, perritos que él tenía, y el efecto no duró más que un minuto. Por lo tanto él pensó que iba a ser mínimo. Inofensivo, claro. Exactamente, totalmente inofensivo. No juega con Playstation. No, juega con gas pimienta. Bueno, esperá porque hay más. Tremendo. Hay mucho más. Además, dijo que él pudo viajar en varias oportunidades a otros países por rifas que hacen en su barrio. ¿A Japón no dijo eso? 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 Qué buena gente. Porque lo pudo hacer hasta China casi. ¿No me pagarán a mí uno Cuba, ponele? Y empecemos, empecemos a vender rifas. Vos trae que después vemos que lo que sea. La tenés que vender, ¿no? Para ir a Japón. Claro, por supuesto. Bueno, bueno, en realidad él dijo que creo que, corregime, Pablo dijo que había viajado en tres oportunidades. Sí, más. Más oportunidades. Bueno, y todas las veces las rifas. Por eso digo, a ver, tenés que vender rifas, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, eso es alguna de las cuestiones que aclaró en esta declaración ante Wilma López. Yo no sé si va a ser realmente tomado en serio o no, o es únicamente una táctica en cuanto a su defensa. Entonces, imagínense, una persona viajando a Japón, yo no tengo mucha idea de cuánto puede llegar a salir un viaje a Japón, pero me imagino que debe salir más de 20.000 dólares aproximadamente. Ahora, se había dicho que era un gas pimienta casero. ¿Cómo? Era un gas pimienta casero, se había hecho en un principio. Después se determinó que era un gas pimienta comercial, digamos, industrial. Sí, un gas pimienta industrial. Común, de los que se venden. Lo que pasa es que había una especie de confusión dentro de lo que había comenzado a investigarse por el mismo video, incluso. Ustedes recuerden que cuando están saliendo los jugadores de River Plate, lo que se ve es una especie de humo de color. Entonces, creían que era exactamente lo mismo que la habían tirado. También tenían las remeras manchadas. Ah, claro, estaba manchada. ¿Recuerdan? Era naranja, ¿no? Exactamente. Bueno, por eso decían que podía llegar a ser una especie de gas pimienta casero. Bueno, estos son algunos de los puntos, algunas de las declaraciones que parecen prácticamente ridículas en cuanto al momento en el que se hizo presente el panadero napolitano. Hay otras personas que están imputadas con la misma carátula. Estamos hablando de Marcos Elías Braidón, Carlos Javier Martínez, Diego Hernán Grassi, Diego Alberto Camus, Gustavo Norberto Florentín, Diego Blas Biglia y Federico Blanco. Todas estas personas son las que tienen que declarar. Lo que pasa es que, bueno, solamente conocemos en cuanto a imágenes y difusión a una sola persona. En realidad, bueno, no sé qué se puede decir o qué se puede agregar. Me imagino que esto debe ser una especie de estrategia del mismo abogado defensor en cuanto a la declaración que se llevó a cabo frente a Wilma López, básicamente teniendo en cuenta de que tiene que ser una investigación que no ascienda en cuanto a la carátula y la sentencia para dejarlo de esta manera y cerrarlo así que pueda llegar a ser una condena mínima. Muy bien. Gracias, Ana.